¿Qué tal esa raza? Bienvenidos a mi canal Luis Carayes, una vez más me encuentro aquí en la subasta de Copar Vamos a caminar, vamos a buscar esas buenas ofertas Que de entre todos estos vehículos puede estar una que nos interese Que nos llame la atención y por supuesto que sea buena oferta Así es que vamos a comenzar, vamos a ver que nos llama la atención por aquí Está una colorado que muchos de ustedes me la han pedido Ahí es que la vamos a revisar, vamos a ver Y ya me puedo dar cuenta que esta camioneta está aquí por granizo Miren nada más, cuando tenga este tipo de trabajos Ten en cuenta, haz tu presupuesto bastante grande para repararlo Si tú así lo quieres, porque si ponemos atención, mira Todo el cofre está dañado El fender, también se le miran bastantes daños La puerta, me imagino, aquí se ve uno, mira Se ve otro, se ve más aquí Estos no son tan grandes, pero igual Vamos a ver si la, vamos a abrirla y vamos a revisar en el techo Y aquí si va a estar bastante dañada Aunque no se nota por la poca agua que tiene ahorita Pero está dañada, vamos a ver el costado de la caja También tiene un poquito de daño Así es que cuando compres estos vehículos tienes que hacer un estimado Porque van a ser varias partes las que vas a tener que reparar Y prácticamente tienes que pintar el vehículo completo Para que te quede bien otra vez O a menos que lo quieras para ti Dices sabes que así lo voy a traer, no me interesa Ahí si te puedes ahorrar un dinerito Pero te aseguro que con el tiempo te vas a enfadar de ver el vehículo Así que va a tener daños aquí y allá Y vas a quererlo pintar Este es color blanco, no creo que sea tan caro Pero igual tienes que tener cuidado A la hora de comprar para que tú pongas el estimado Que realmente está dentro de lo que vale la pena comprar un vehículo En la parte de adentro me imagino que va a estar en buenas condiciones Tan solo tiene 60,090 millas en el tablero Muy bonito vehículo Especial para el trabajo Porque he escuchado que estas camionetas las utilizan Para trabajitos donde tienes que cargar tus cositas Como gente que trabaja en las albercas Y todo eso las utiliza Y la verdad es que están muy bien Me imagino que han de ser 6 cilindros Ahorita vamos a revisar la información esta Ha de encender, se ha de conducir Y ahorita vamos a buscar si tiene algún precio base Porque esta pudiera ser un buen vehículo dentro de todo Claro por el precio correcto Porque no vas a pagar bastante dinero Hay que tener cuidado de eso Siempre que vengas aquí a la subasta A comprar un vehículo Aún no tiene fecha de venta Así es que vamos a buscar otro vehículo Y aquí enfrente estoy encontrando otra camioneta Que esta si, sé que les va a gustar Esta camioneta si que está bonita Es una Tacoma 2019 En color blanco con los rines Bastante bonitos Trae su tapa, será 6 cilindros Creo que va a ser lo más probable No dice Vamos a revisar Yo creo que si va a ser la 6 cilindros Porque esta Y va a ser la más cara Porque esta trae sensor En el bompe trasero Ya me di cuenta Que el dueño anterior Le metió martiguadores Le metió rines Le metió llantas Aquí tienes un buen dinero El chasis está en buenas condiciones No se mira que esté oxidado La pintura también Se mira perfecta El golpe lo tiene acá En la parte de enfrente Hay que cambiarle La parrilla El bumper La luz De neblina El fender Creo que todo el frentecito Hay que cambiarle aquí Estos plásticos Aquí los trae Están buenos Porque esos si se van caros También trae martiguadores Aftermarket Mira este dueño Si le metió bastante dinero Aquí en la parte de enfrente Las puntas del chasis Están en buenas condiciones No creo que se hayan dañado Hay que abrir el cofre Eso es lo más importante Si es las 6 cilindros No se mira tan dañado Déjame decirte Por ejemplo esto Pero yo te recomendaría Que de una vez Cambies toda la pieza He cambiado yo bastantes Y son muy fáciles En 2 horas La tiene lista Aunque si la miro Un poco diferente Será estándar Este vehículo Créame Que si llegamos Encontrar una estándar Esta camioneta Vale muchísimo La gente está dispuesta A pagar No es automática 25 mil 30 mil dólares Por este vehículo Aunque tiene bastante daño Pero la gente Va a estar dispuesta A pagar Tiene 6 bolsas Explotadas Aunque lo veas así La gente está dispuesta A pagar Mucho dinero Por estas camionetas Especialmente esta Que ya está un poco Modificada Le cambias Todo el frente Que te has de gastar Yo siempre digo El cálculo De unos 1500 dólares Más aparte Por supuesto La reparación Y esas cositas Pero unos 1500 dólares Y tienes una buena camioneta Aunque las llantas Están bastante grandes No sé si a la hora Que des vuelta Va a pegar aquí En este plástico Tal vez es la razón Por la que no tiene El plástico aquí En la parte de arriba Pero si viene modificada Mira Estos bracitos Todos estos amortiguadores La verdad es que Cuestan bastante dinero Yo pienso que la gente Le va a apostar Mucho dinero Una vez que vengan A revisar Y se den cuenta Que es una buena camioneta Hay varios vehículos Que no había mirado Por ejemplo Esta patrulla Ya la había mirado Esta silla Pero aquí me encontré Un Mazda CX-30 Que muchos de ustedes Me han dicho Sabes que Luis Hay que revisar Más Mazdas Y el día de hoy Me encontré este Y por qué no Lo vamos a revisar Vamos a ver el año Que es Trae el sticker De vehículos De renta Es 2022 Con una compañía Que obviamente Lo rentaba Y esa también Está cerrada Ya son dos Tres vehículos Que encuentro Que están en la línea De renta Que están cerrados Que no podemos entrar Tal vez es la póliza De la subasta O de quien sea Que los esté vendiendo Que no podemos Entrar a revisar En la parte de adentro Por supuesto Pero vamos a ver El golpe En la parte de enfrente Que hay golpes Que si se miran Que están bastante grandes Y este creo Que también Si tú te das cuenta Esta es la punta Del River Está doblado hacia allá Eso significa Que el golpe fue más Del lado del chofer Hacia el lado del pasajero Rayador Condensador Abanico Nos va a tocar Que poner en la lista Y desafortunadamente Creo que si lo podemos abrir Por aquí está Ahí está Creo que si Bueno Pensé que iba a estar Dañado el intake O algo así Pero no Se mira en buenas condiciones Así es que prácticamente Es nada más El frentecito El soporte del motor Está en buenas condiciones Y realmente El motor está seguro No le pasó nada Pero Creo que si Vas a tener un poquito De problemas De chasis Así es que te Te recomiendo Siempre asegurarte En estos proyectos Porque a la hora Que lo lleves A tu taller De preferencia Te van a cobrar Bastante dinero Por hacer este tipo De reparaciones Lo que es Todo esto Que se mira colgando Aquí no me preocupa Porque acuérdate Que el coso Es de plástico Mira Entonces solamente Es de quitar Y poner Tiene que estar Bien cuadrado Para que se pueda Reparar una vez más El vehículo Está bonito Los plásticos Por supuesto Están un poquito Descoloridos Pero Eso lo puedes arreglar No miro ninguna Bolsa explotada En la parte de adentro Así es que Yo estaría interesado Por este vehículo Yo sé que muchos Me van a preguntar ¿Cuánto puedes pagar? Es que esa es Una buena pregunta Una Porque si el vehículo Trae título azul O título limpio La gente va a pagar Demasiado dinero No importa El daño que tenga Si trae título salve Si creo que se vire Un poquito más barato Solamente es cuestión De ponerlo en la lista De revisarlo a detalle Y ver cuántas partes Vas a ocupar Y si no es mucho el daño Podemos apostar por él Para comprarlo La última en mi lista Un atajo familiar Una camioneta Que mucha gente persigue Y que La verdad es que A pesar de que sea Una 2008 2009 2010 Estas camionetas No bajan de precio Y eso es algo muy bueno Porque tú puedes Comprar una camioneta Aquí en la subasta La puedes usar No sé Uno, dos, tres años Y después venderla Y saber que Esa camioneta Esa inversión Que tú hiciste Sigue conservando Su valor En esta ocasión Tenemos aquí Una 2017 En color blanco Va a traer Sus detallitos Por supuesto Y es una camioneta Usada Que ha estado Varios años en la calle Yo diría unos 6, 7 años Ya hay que invertir Un poco más Si te das cuenta El bumper Aquí tiene un golpe En la parte de atrás Aquí en la esquina También tiene un golpe Hay que darle una pintadita Le hace falta Estas tapitas Por aquí Para que Se mire bien La compuerta Está en buenas condiciones También está salido Aquí ya vas a hacer Aquí ya vas a hacer el trabajo Ya te va a tocar Que arreglarlo todo Vamos a revisar El golpe lo tiene En la parte de enfrente La teoría de los vehículos Es donde tienen el golpe El fender va nuevo Anótalo en la lista Coso por las puntas Del chasis Si están un poquito Dañadas Mira Está aquí Que creo que Estuvo calentándolo Un poquito En el taller En lo que lo lleves Te lo pueden reparar Y no te preocupes Por esta base Que tiene Te muestro esta Para que Nos demos una idea Esta base Que tiene aquí No te preocupes Porque esto Solamente va soldado La quitan Enderezan Y compran una nueva En la agencia Porque aquí es donde Viene el bumper Rallador Condensador Eso lo vamos a tener Que poner en la lista El fender Aquí va la batería Por alguna razón No la trae Aquí está la batería En la parte de atrás Realmente no se mira Tan grande el daño El fender del otro lado También hay que comprarlo Lo que sí te puedo decir Es que metas a la lista Las llantas Porque esas no sirven Definitivamente Vas a tener que hacer Una buena inversión Tal vez de unos Entonces 600 700 dólares La computadora Aquí viene Pero viene suelta Así es que esto Si me preocuparía Un poco Pero por lo que es El motor Se mira en buenas condiciones Fácil de trabajar En estos vehículos Y yo me estoy dando cuenta De otra cosa El intake está quebrado En esta parte Mira No sé si lo vas a alcanzar A notar Pero por qué está quebrado Hay que tener más cuidado Que no vamos a comprar Un vehículo Que ya haya estado En un accidente En el pasado Y nosotros vamos a hacer La segunda vez Que lo compremos Y ahí vaya a ser Donde nos metemos En problemas A la hora De comprar Estos vehículos Las puertas de enfrente No las voy a poder abrir Porque tienen el fender Ahí Doblado Esta bolsa La tiene dañada La cortaron Aquella bolsa También está dañada Tal vez La del volante Tal vez Esta camioneta Esta camioneta Viene de una tercera persona Es tu problema Tú tienes que encontrar La solución No hay nadie A quien reclamarle Adiós guerras Sin más por el momento Me voy a despedir Nos vemos en un siguiente video Porque vamos a seguir buscando Buenas ofertas Aquí en la subasta Y claro que se las voy a enseñar Sin más por el momento Me despido Nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!